Música 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 ¡Suscríbete! 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 Chau, chau, chau. Oye mi nena está bien buena Oye mi nena está bien buena Oye mi nena está bien buena Puntasitas ricas No me mangas ni Duro sabor Oye mi nena está bien buena Oye mi nena está bien buena Oye mi nena está re buena Uy 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 Gracias Ya nos echamos una bailadita